De causa y ten que ser ojellata, de despreciar ese voluntad Como recuerdos de viajes yata, coba, cober, son en maera Combuyete, guia, yuba, y fue, combuyete, ente, ta, yu A to, puta, penere, cober, ocho, yuba, arita, yote Consuelo, miro, andare, cobe, ima, conderen, da, yu, y se ta, yi Dembora, impure, yajeta, y tema, coge, ja, ja, la se ha sufrí Ajá, cuete, vocere, coja, vender, eraminti, se ta, ajá Ande, be, coina, co, coa, tiare, coba, cober, son, se ta, yi, ya Música Música Ipola, vente, cose, ajá, ro, coba, ya, negra, se ta, yi, ya Tene, enguele, se mandú, ajá, ro, cereza, e, manté, amocá Se ya, ajá, tamán, deje, cuí, ya, ajá, esa, manen, ya, ñajá Ae, bonde, be, ispa, a mí, adiós, ajá, adiós, ajá, adiós, ajá Música Música